Compañera, ¿qué está pensando? ¿Por quién voy a votar, compañera? Ya es mañana, compañera. Ya es mañana, pero hoy les esperamos a quien te atrobar el vicio, sábado 5 de junio, 7 de la noche. Ya que piensen su voto, pues, la tacha y la franja en conciertos, usted electoral. Muy bien. ¿Por quién votaré? Sí, igualita Juan Gabriel.